La Casa de la Raya Es un retorno al pasado Porque esta mañana Comenzó a florecer la Poma Rosa La calle es muy empinada Y el nombre de la raya responde Según algunos autores Al límite o frontera Entre dos núcleos diferenciados Probablemente Entre los terrenos destinados Al desarrollo del ingenio azucarero Y al barranco que separa De lo que hoy conocemos como Yacaica Algunas viviendas Con elementos típicos De nuestra arquitectura tradicional Nos muestran cómo fue el desarrollo Del primitivo poblado Al final de esta pendiente Cuando el camino nos lleva hasta el monte O se desvía hacia la menora Descubrimos la Casa de la Raya Una hermosa mansión Rodeada de jardines Y zona cultivada Para hablar de ella Debemos remontarnos al siglo XVI Cuando el adelantado Alonso Fernández de Lugo Intentó arrebatar el ingenio azucarero A los hermanos Blasino Y Juan Felipe Inglesco de Blondino La gestión de los italianos En las tierras de Huimar Generó un éxito económico Que nadie esperaba El primer sorprendido Fue el propio adelantado Alonso Fernández de Lugo Arrepentido por desprenderse De una tierra que consideró Improductiva A raíz de ello Se generó un pleito En el que se vio envuelto El adelantado Los hermanos italianos Y el licenciado Don Francisco de Vargas Secretario de la Reina Que actuaba como juez En este litigio En el año 1505 La Reina Isabel I de Castilla Puso fin a este problema Adjudicando la data Del Valle de Huimar Al jurista Don Francisco de Vargas Que a su vez Era sobrino del conquistador Y gobernador de Tenerife Don Sancho de Vargas Don Francisco de Vargas Nunca llegó a vivir En el Valle de Huimar Y nombró como apoderado General a García Cañamare Quien dio un gran impulso Al desarrollo del ingenio Adquirió nuevos terrenos De cultivo Para la caña de azúcar Y se levantaron Las primeras viviendas Del incipiente poblado Fue el fundador De la Casa del Paseo Y la primitiva ermita De San Juan Desde 1512 Hasta 1548 Se hizo cargo Del heredamiento De Huimar Como administrador El mercader florentino Juan Alberto Gerardini La primitiva construcción De la conocida Como Casa de Vargas Se levantó En la época De Don Francisco de Vargas O por su descendiente Su hijo Don Diego de Vargas Camargo O su nieto Don Fadrique de Vargas Cabrera Don Fadrique Traspasó el heredamiento En 1552 A Bartolomé Joven García de Vergara Diego Suárez Y Fabián Viña Y en 1556 Y en 1556 Lo adquirió El capitán Don Pedro de Alarcón Que se estableció aquí Con su esposa Argenta de Franqui La construcción La construcción que hoy contemplamos Finalizó en el año 1572 Cuando Leonor de la Peña Hija de Pedro de Alarcón En su primer matrimonio Con Juana Ramírez Contrajo matrimonio Con Luis Orozco de Santa Cruz Natural Y regidor de Santa Cruz De La Palma Al morir Pedro de Alarcón En 1568 Gran parte de los gastos De la edificación Los costeó Argenta de Franqui Leonor de la Peña Recibió como herencia Una parte del heredamiento De Huimar Numerosas tierras Así como las aguas Del barranco de Badajoz Y parte del río de Huimar Su hija Juana Orozco de Santa Cruz Se casó con Pedro de Fresneda Cosando de una posición acomodada En aquellos momentos El valle disfrutaba De una gran prosperidad Y se creó la parroquia De San Pedro El mercado de productos Derivados de la caña de azúcar Había decaído Y se cultivaban frutas Cereales y verduras Así como la elaboración De vino Que se exportaban Fuera de nuestras islas A Azores y Madeira Y desde allí A Inglaterra Y Estados Unidos Una bisnieta de Pedro de Alarcón Y argenta de Franqui Doña Clara Guerra De Contreras Y Fonseca de Alarcón Se casó con el sargento mayor Y castellano Del fuerte de San Juan de Adeje Don Juan Tomás Baulén de Ocampo Y Piñones de la Guerra Con lo cual El heredamiento Pasó a la familia Baulén Durante la segunda mitad Del siglo XVII La hacienda decayó Debido a la crisis Que afectaba al archipiélago La propiedad pasó A manos de Luis Tomás Baulén Ocampo Y su esposa María Ana de Ponte Propietarios De la mayor parte De las tierras Y aguas del valle Quienes alternaban Su residencia Entre la Casa de la Laguna Y la Casa del Paseo De San Juan Y la Casa de la Raya Pasó a ser La vivienda De administradores Y arrendadores De las tierras De la familia Baulén Con las erupciones Volcánicas De 1705 Las capas freáticas Se vieron seriamente Afectadas Y las únicas aguas Que continuaban manando Eran las que surgían De los barrancos Del río Badajoz Controladas Por la familia Baulén Creándose Un conflicto Ya que los campesinos Se negaban A pagar tributos Pocos cambios Sufrió la casa En esta época Pero sus nuevos propietarios Se incorporaron A las labores De la cochinilla De aquella actividad Quedaron huellas arquitectónicas Que han llegado Hasta nuestros días Aquí vivió En 1790 El ilustre guimarero Don Ignacio García Del Castillo Fue entre otros cargos Teniente coronel Graduado de milicia Y alcalde de Guimar En cuatro ocasiones Se casó Con tan solo 20 años de edad Con doña María De Castro y Núñez 15 años Mayor que él Vivió Cerca de 100 años En esta casa Nació la única Hija de este enlace Doña María Concepción García Del Castillo Y Martín de Castro Quien se casó En 1813 En primera annuncia Con don Mateo De Fonseca y Mesa Descendiente de uno De los hijos De Pedro de Alarcón Y heredó Gran parte De los bienes De la familia Baulén Como la casa Y finca de Chacona La casa Del viejo casino De la plaza de San Pedro Y la casa El paseo de San Juan Una vez fallecido Su marido Se casó En segunda annuncia Con el doctor Don Fernando Cabrera Pinto Natural de la isla De La Palma Ilustre abogado Y alcalde de La Laguna Una vez viudo Don Ignacio Abandonó esta casa Y se estableció En el nuevo edificio De la plaza de San Pedro Al contraer Segunda annuncia Con doña Juliana Díaz Núñez Hermana Del doctor Don Agustín Díaz Núñez Beneficiado propio Y arcipreste de Huimar En este segundo matrimonio Tuvo tres hijos Florentín Modesto Jorgina Luisa Y Luisa Juana García Díaz Casada con Santiago González Méndez Natural de Santa Cruz de La Palma Y hermano del pintor Manuel González Méndez Su hija Doña María Concesión García Del Castillo Castro Y su esposo Don Fernando Cabrera Pinto Continuaron viviendo Durante algún tiempo En la Casa de la Raya Y murieron sin sucesión En el testamento otorgado Por Don Ignacio En el año 1857 La propiedad del inmueble De la Raya Pasó por herencia A manos del hijo mayor De su segundo enlace Florentín Modesto García Díaz Quien se casó Con Emilia Hernández Rodríguez Y fijó su residencia En esta casa A lo largo de los siglos La casa fue teniendo Sucesivas reformas Y ampliaciones Una de las más significativas Fue la efectuada En 1864 Por Don Florentín García Díaz El objeto de estas obras Era adecuar El viejo inmueble Para su uso Como hotel O fonda Especialmente dirigido A extranjeros Quejado De enfermedades pulmonares Esta reforma Terminó de darle Su aspecto definitivo Dotándola De una galería Acristalada En el corredor De la segunda planta Y de un estanque Que ocupa El espacio Del patio central Sobre el que se levanta Una preciosa fuente En la propia fuente Se puede leer La fecha Que indica La época En que se colocó Y terminaron las obras 1866 Los artífices De la reforma Intentaron suplir La falta de simetría De la fachada Diseñando A base de desgrafiado Dos falsas ventanas Sus instalaciones Guardaban Una magnífica biblioteca De libros en francés Wimar contaba Por entonces Con otras dos instalaciones Hoteleras En Chacaica El Hotel Buen Retiro Y la pensión San Isai Antiguo sanatorio En los terrenos Propiedad de la casa Se encontraban Dos fuentes térmicas Una caliente Y otra fría Separadas a lo largo Del barranco Según parece En esa época Creían Que los enfermos Que recibían un baño En la fuente caliente Al pasar a la fuente fría Las corrientes Del barranco Les producían Una pulmonía Que cortaba El proceso De la tuberculosis Esta residencia Conocida como Hotel La Raya Se veía durante Todo el año Llena de turistas En su mayoría Ingleses Que buscaban El clima primaveral Del Valle de Wimar Sobre todo En los meses De otoño e invierno Cerró sus puertas Antes de 1905 El único hijo De Don Florentín Y Doña Emilia Fue Don Antonio García Hernández Cuando aún No había cumplido Los 21 años de edad Se unió en matrimonio A Doña María Josefa Pérez González Hija de Don Anselmo Pérez Hernández Y Doña Edelmira González Paulén A la muerte De Don Florentín El 19 de agosto De 1907 La Casa de la Raya Fue heredada Por su hijo Don Antonio García Hernández Tras la renuncia De su madre A la parte Que le correspondía El 15 de octubre De ese mismo año Don Antonio Otorgó una escritura Ante el notario Público de Wimar Saldando una deuda De 20.000 pesetas Contraída por sus padres Con su suegra Edelmira González Paulén Para ello Le hizo entrega De dinero metálico Un trozo de terreno En el Melozar Y la gran finca Y Casa de la Raya Tras permanecer cerrado Unos años Este edificio Se reabrió Por Doña Edelmira González Paulén Como Casa de Huésped De la Raya Para anunciarla Se insertaron Propagandas En los periódicos Gaceta de Tenerife Y la prensa Con posterioridad La Casa de la Raya Se cerró Fue abandonada Y entró En estado ruinoso Por lo que apenas Quedó nada En pie en su interior Sin embargo La antigua belleza Siguió quedando Plasmada En su silueta señorial Curiosamente En esta etapa Decadente La edificación Llegó a ser conocida Como la Casa de los Miedos En el año 1949 La revista Tenerife Gráfico Se hizo eco de su belleza En un artículo titulado Rincones pintorescos De Huimar La Hoya Publicado además En Venezuela Y varios países De Sudamérica La Casa pasó por herencia A su hijo Don José Francisco Pérez Y González Baulén Quien se casó Muy mayor Conservanda Delgado Pérez Cocinera del hotel Según testamento De 6 de octubre De 1946 El conjunto De la casa Y la finca Pasó al hijo De esta Don Gonzalo Rosa Delgado Y más tarde A su hija Doña Carmelina Rosa Pérez Cuando estaba a punto De desplomarse Desde 1995 Sus propietarios Doña Carmelina Rosa Pérez Y su marido Don Francisco Toledo Martín La han restaurado Con exquisito esmero Recuperando Este histórico edificio Toda la belleza De la arquitectura Canaria Y destinándolo Al turismo rural Con exquisito Podemos asegurar Que de los tres edificios De la época Que se conservan En nuestro pueblo Casa del Paseo Casa de la Raya Y Casona de Chacona En ninguno Se ha realizado Una restauración Tan adecuada Y con tanto acierto Hoy se ha convertido En un hotel rural Con capacidad Para alojar A 15 personas Con lo cual Se le devuelve Su antiguo uso Y el poder disfrutar De la tranquilidad De su ambiente Y la belleza Del paisaje Situada sobre Un promontorio rocoso Más escarpado Por la zona De poniente La casa Aparece colgada Sobre un barranquillo Con cuevas Volcánicas La fachada En la siente Es menos elevada Que la posterior Y la fachada Noreste Abre una gran puerta Hacia el camino De la raya Las salas Dormitorios Cocina Baño Y fresquera Se sitúan En la planta alta Y la tercera planta Encierra dos habitaciones Y el acceso A la azotea Resqu thấy los habitamientos En la planta En la planta ¡Gracias! Cerca de la casa existe una capilla anglicana cerrada con dos muros rematados con balaustres de madera. La puerta se abre entre dos pilastras terminadas en perillones curvos de piedra labrada. El horno de cochinilla y el horno de pan nos recuerdan la historia que vivieron los moradores de la casa. Una casa con plantaciones de drago, canistel, pitangas y poma rosa, restos de un pasado espléndido y elegante. ¡Gracias! 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 de ti vieja casona que su vida en el risco me vigila encierra en tu suelo las heridas el pasado se encargó de mantener en las noches de luna tu silueta protege con un halo misterioso el paseo de la dama inquieta que nunca quiso marchar envolvente sombra y raíces de drago cristalizan en la historia que aparece siñendo por el talla la muchacha al fundirse brotará la puma rosa entre ramas de una época estival con un vals se adormecen en tus aguas y el suave acariciar de la penumbra albergará otra vez bajo la luna una invisible historia de amor y es que en sueños te contemplo como un templo allá arriba en lo alto de la raya vigilando a través de tu ventana las ventanas el regreso a tu estación primaveral 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 los retos a tu estación primaveral las ventanas el regreso a tu estación primaveral ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video